Es el mediodía del miércoles en una galería de Mesa Redonda. Esta vendedora nos arrebata el celular con violencia y la grabación se corta. La agresividad la delata. Quiere que no grabemos lo que ocurre en su improvisado local. Segundos después, algunos de los comerciantes que venden en este espacio tan reducido tratan de encerrarnos. Lo que están haciendo está mal. Esta situación ocurre en la semana en que Latina Noticias investigó y descubrió cómo los vendedores de galerías y comercios de la ciudad siguen poniendo en riesgo las vidas de sus clientes. Nuestro equipo visitó de forma encubierta locales de Gamarra y Mesa Redonda, dos de los espacios comerciales más grandes de la ciudad. Para este recorrido nos acompañaron especialistas de la Defensoría del Pueblo. El Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Cercado de Lima tiene como objetivo reducir los que actualmente existen al 30%. Sin embargo, lo que vimos fue una realidad completamente distinta. Estamos en Girón Puno y entre las cuadras 5 y 8 y adyacentes se revela rápidamente la gravedad del problema. En esta zona estamos viendo cables descolgados, cables entre sí. Situación que se repite en las cuadras. La señalización de la evacuación también es importantísima porque en estas fiestas vemos a la afluencia de público en la mañana y en la noche. Estamos viendo el cableado. No está a la misma disposición que los otros porque se ha descolgado. También podemos observar otro tipo de cableado que están colgados. Sin parar, los riesgos continúan apareciendo, como esta inadecuada disposición de cables que puede ocasionar tropiezos e incluso que las personas se electrocuten. Tanto las instalaciones de electricidad como de telecomunicaciones, las de telecomunicaciones, como están muy cerca, inclusive pueden energizarte. ¿Quiénes son los responsables? Las empresas prestadoras de estos servicios públicos que quieren satisfacer los retiros. Otro peligro inminente, postes inclinados. Vemos cuando están sobrecargados los cables, podemos observar que los postes están inclinados. La Defensoría del Pueblo revela que no existe un diagnóstico del estado de esta problemática y menos una obligación actual que exija que cuando se suspenda el servicio, se retire el cableado. El cableado está dentro de muchas de las ramas de los árboles. Las calles con mayor incidencia de este problema son Puno, Ayacucho y Andahuaylas, zonas que tienen mayor comercio y cuya afluencia de público aumenta en fiestas. Lo más alarmante es que son las mismas cuadras donde ocurrió un incendio en noviembre pasado y la tragedia del 2001, que cobró más de 400 vidas. Hay señalizaciones, pero comercio ambulatorio las deteriora. Las galerías también son el problema con la gran acumulación de objetos. Cajas y almacenes se están portando sobre ventanas de vidrio. En Gamarra el escenario no fue diferente. Aquí también, ¿cómo podría ingresar una ambulancia, un camión de bomberos? En menos de 25 días, más de 3 millones de personas ya visitaron los emporios comerciales más importantes del país y el número aumentará conforme nos acerquemos a las fiestas de fin de año. Clientes y comerciantes están en latente peligro. ¡Gracias! ¡Gracias!